¡Hola! Soy Pitágoras. Soy un filósofo y matemático griego que viví en el siglo V a.C. Soy considerado el primer matemático puro. Contribuí en el avance de la geometría. Soy el fundador de la escuela pitagórica, una sociedad que, si bien era de naturaleza religiosa, se interesaba también en medicina, cosmología, filosofía, ética y política. El teorema de Pitágoras. En un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Este resultado era ya conocido y utilizado por los matemáticos babilonios, pero fueron los pitagóricos los primeros que demostraron el teorema. Esta demostración es la que se encuentra en los elementos de Euclides. Sólidos perfectos. Los pitagóricos demostraron que solo existen cinco poliedros regulares. Te, tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!